Después de dejar plantada la teoría, es momento de continuarla con una segunda parte. Al grano de una vez, y recuerden haber visto la parte anterior. Comón. Goku y Kefla habrían partido en sus caminos a buscar la esfera de 4 estrellas para honrar al abuelo Gohan. Sin dificultad alguna, habrían lidiado con el coronel Silver y conseguido una esfera, la cual no era la esperada, así que siguen en la búsqueda hasta dar con la torre músculo, venciendo al ninja Murasaki, liberando a Octavio, derrocando a Bullion. Octavio ya siendo el nombre actual del androide número 8, se quedaría a vivir en la aldea pingüino después, de lograr liberar al alcalde con la ayuda del par de Saiyajin derrocando al general White, los cuales seguirían en su camino. Aunque le darían una visita a Bulma para que les repare el radar al haberse descompuesto, tras ello seguirían en su búsqueda, donde se encontrarían al general Blue, al cual humillan y lo obligan a marcharse. Quien sin alternativa hace caso, donde al regresar a la base de la patrulla roja, es asesinado por Tao Pai Pai, el cual va en búsqueda de las esferas. En el camino, Goku y Kefla conocerían a Upai Bora, los cuales tenían en su posesión la esfera de 4 estrellas, y le pedirían recibirla, debido a que es lo único que les recuerda a su abuelo y quieren conservarlo. Tao Pai Pai llegaría a entrometerse contra ellos, pero Kefla le da una paliza para ponerlo en su lugar, y le exige que se vaya de una maldita vez. Tao Pai Pai finge rendirse, pero lanza su granada, la cual Kefla atrapa y se la devuelve, explotándole enfrente, y después de una patada es enviado bastante lejos. Tras lo acontecido, Bora opta por entregarles la esfera, y les cuenta sobre la torre de Karin, la cual quien escale, se volverá más fuerte. Goku dice que se encargará de destruir la patrulla roja y que después vuelve, donde Goku se dirige a la base mientras que Kefla escala sin dificultad la torre a una gran velocidad. Kefla se encontraría al gato ermitaño Karin, el cual mencionaría que los ha visto desde ahí y sus hazañas, pero el siguiente paso para volverse más fuerte, es tomar el agua ultra sagrada quitándosela. Kefla se dispone a hacerlo, pero no vería venir que el gato se movería rápido a esquivar sus movimientos, por lo que Kefla se calma y analiza bien los movimientos del gato ermitaño. Así que al siguiente movimiento, ella logra atraparlo y tomarse el agua, pero se daría cuenta de que era agua natural, donde Karin le hace saber que el verdadero entrenamiento era aumentar la velocidad y su pensar, pero al parecer ella es especial para manejarlo. Posteriormente Goku regresaría tras haber acabado con la patrulla roja y dejar que algunos se escapen, quedándose con 6 esferas, mientras que la restante la tendría la banda pilaz oculta del radar. Como Bora no habría muerto, no habría necesidad de ir al palacio de Baba para detectar la esfera restante, así que Goku y Kefla tomarían caminos distintos para entrenar a su manera y participar en el siguiente torneo. Llegaría el siguiente torneo de artes marciales, donde Kefla tomaría el lugar del lobo hombre y le ganaría a Jackie Chun. Los demás combates se mantendrían, y Kefla notaría el comportamiento homicida de Tenchin Han en querer ser el mejor asesino, y ella trataría de hacerlo entrar en razón. Donde Kefla terminaría sacándolo y le diría a Ten que piense bien las cosas, donde Tenchin Han se habría puesto a pensar sobre aquello. Goku vencería a Krillin con facilidad, y posteriormente pelearían Goku y Kefla, siendo Kefla la ganadora del encuentro. Luego aparecería Tamborin en busca de las esferas del dragón que Goku y Kefla tenían por haberse las dividido hasta encontrar la última para alguna ocasión más especial, y para el desagrado del monstruo, le habría tocado combatir a Goku. Este le daría su merecido, pero amablemente le pediría largarse y explicarle a qué viene. Tamborin dice que es hombre muerto una vez que sepa, pero Kefla se cansa de alardeos y lo mata. Roshi al reconocer su apariencia, le dice que el rey demonio Piccolo Daimaku ha vuelto, comenzando a explicar cómo él y su maestro Mutaito lo enfrentaron en el pasado y lo encerraron con una peligrosa técnica llamada Mafuba. Los hijos del rey Piccolo habrían llegado en búsqueda de asesinar a todos aquellos que sean artistas marciales, donde los guerreros más fuertes habrían estado tratando de evitar que suceda. Goku tomaría la elección de ir por enfrentar al rey Piccolo, donde para ello encontraría aquella avioneta, destruyéndola con una ráfaga de energía donde caería la banda Pilaf y su esfera, la cual Goku habría recogido para mantenerla en su posesión. El rey Piccolo se levanta y pregunta quién diablos es ese niño para creer que puede llamar su atención de aquella forma. Goku le dice que no tiene derecho a gobernar de esa forma y a temorizar a las personas, creyendo que es una muestra de respeto hacia él. El rey demonio se ríe ante sus palabras y se quita su traje pesado para combatir a Goku, pero este es muy veloz para esquivar sus golpes y derribarlo. El rey Piccolo no pretende rendirse y sigue tratando de pelear, pero Goku sigue derribándolo exigiéndole que se detenga de una vez. El enemigo no se niega ante nada y sigue en su lucha, en la que Goku le dice que le dio una oportunidad y la desperdició, así que lo patea hacia el cielo y le arroja un Kamehameha que llega a atravesar su pecho. Goku daría por terminado el asunto y se lleva a las esferas para reunirse con Kefla, donde sin darse cuenta, el rey Piccolo habría usado todas sus fuerzas restantes para expulsar un huevo y enviarlo lejos. Ahí habría nacido Piccolo como reencarnación, y algunos hijos sobrevivientes habrían ido por él para optar por fusionarse con él, considerando que él podría sacar ventaja de ellos como lo era antes al ser parte de un ser bondadoso. Goku y Kefla se habrían reunido y usarían las esferas del dragón con el propósito de pedir al dragón Shenlong revivir a algunos de los que fallecieron durante el ataque. El deseo sería cumplido, y todos alegres buscarían reunirse para celebrar la derrota de todos, sobre todo Bulma esperando decirle algo al par de Saiyajin. Pero un sujeto negro en una alfombra interrumpiría el momento para pedirle a Goku y Kefla ir con él para un asunto importante. Los dos proceden ir con él, y así son transportados a un templo que se encontraba mucho más arriba que el de Karin, viendo a un sujeto parecido al que amenazaba la situación de la tierra. Goku iría por atacarlo, y a pesar de su gran fuerza, el sujeto lograría detenerlo. Mr. Popo explica que él puede verse como Piccolo Daimaku, pero es su parte buena, ya que antes ellos solían ser una sola persona, pero tuvo que aplicar una fisión para poder tomar el puesto de Dios de la tierra, y por ello la parte mala estaba haciendo lo suyo. Kefla pregunta por qué motivo se encuentran ahí, donde Kamisama dice que Piccolo sigue con vida, y por lo tanto los entrenará para que lo enfrenten en el próximo torneo. Kefla dice que ella sola puede ir a matarlo y se acabó el tema, donde Kamisama pondría una cara de incomodidad al asunto, y Goku pregunta qué sucede con eso. Kamisama dice que matar a Piccolo, causará la muerte de los dos, y por lo tanto la desaparición de las esferas del dragón. Los chicos se sorprenden al oír eso, donde Kamisama les dice que aunque sean bastante fuertes, todavía les falta aprender a volar y percibir los movimientos de alguien, lo que se resume en el dominio del ki. Por lo tanto el entrenamiento comenzaría, el cual ambos en un corto tiempo ya podrían superar, pero sería bastante liviano para Kefla, como muy pesado para Goku por su compañera. Habrían incluso entrado a la habitación del tiempo, donde habrían logrado dominar la gravedad, pero habrían estado como un mes al no ver prisa en incrementar tanto sus poderes. A estas alturas durante cumplidos los tres años de entrenamiento, Kefla ya podría acceder más fácil a su máximo poder, llegando a ser de 100.000 debido a su gran ventaja prodigiosa para su edad, y Goku a 6.000, ya que con eso vendría a que lograría descubrir el Zenkai y curarse las veces necesarias con semillas cuando Kefla los dejaba en super aprietos. Kefla se habría retirado antes por el tema de ya estar mucho más que lista y habría vuelto por ver a sus amigos, en donde Bulma le habría notificado que hace varios años, cuando le pidió su muestra de cabello para una tarea, no era para un trabajo, sino para comprobar si ella y Goku son hermanos, pero en realidad aunque sus pruebas no coincidan con los terrícolas, al parecer son alienígenas, y no son hermanos por lo visto al parecer de tener características bien parecidas. Kefla se queda sorprendida, y por lo tanto toma muy en cuenta aquella información, como más seguridad de que su cariño por Goku sea más que aquello. Habría llegado la reunión de todos para participar en el torneo de artes marciales, en el que llevaría a cabo una batalla entre Tenchin Han y Tao Pai Pai arreglado debido a los daños que recibió contra Goku y Kefla en el pasado, pero Tenchin Han lo habría derrotado, demostrándolo mucho que cambió tres años atrás. Goku derrotaría a Milk, y ella no habría venido con ideas de matrimonio debido a que no se pudieron conocer lo suficiente aquella vez. Piccolo derrotaría a Krillin, y Kefla a Kamisama, quien había tomado un cuerpo que se vio obligado a abandonar posteriormente. Después se desarrollaría un combate entre Goku y Tenchin Han, el cual tendría un fin mucho más pronto, y después Kefla pelearía contra Piccolo, quien ya por hacer la fusión con algunos de sus hijos sobrevivientes y por entrenar arduamente, contaba con un poder de 4000. No obstante, sin haber conocido antes a Kefla y saber del poder que esconde, habría pasado por una humillación y derrota sin haber podido causar escándalo ante el público. Kefla al final le ofrecería una semilla del ermitaño y vería que él no parece tener maldad alguna, porque si la tuviera, no habría dudado en también acabar con la vida de todos antes de comenzar las batallas. Piccolo se habría marchado, mientras que un último combate entre Goku y Kefla se llevaría a cabo, teniendo a Kefla como ganadora. Todo se terminaría celebrando, y Kefla le confesaría a Goku sobre lo que Bulma le había contado hace unos meses, y por lo tanto besa a Goku y le dice que ha esperado tanto por encontrar a alguien para ella, pero lo tuvo presente desde su infancia. Goku sorprendido parece tener la misma opinión y por lo tanto decide vivir una nueva aventura con Kefla en las montañas Paus para un nuevo futuro. Con el tiempo habrían propuesto casarse, y así se habrían visto unos temblores provocados en la tierra con un Goku exhausto y una Kefla esperando mucho más para agotarse XD. Habrían tenido un hijo prodigioso al cual llamarían Gohan en honor al señor que los cuidó y fue como un verdadero abuelo. 5 años después En otra parte del universo No creí que Freezer ocultara más poder, no pensé que tuviéramos que hacer esto, ahora si regresamos al planeta Freezer estaremos aniquilados. Estamos bastante heridos, si tan solo nos pudiéramos recuperar de otra manera, mi poder sería mucho más bestial para darle fin. Oye Vegeta, supongo que tú tuviste una hermana menor con un poder mayor al de Bellito cuando nació. Recuerdo escuchar que fue enviada con el hermano de Bellito a un planeta tierra. Tal vez no haya seres poderosos en la tierra, pero si mi hermana entrenó lo suficiente, entonces podría ayudarnos a acabar con esto de una vez, vamos. Fin de la segunda parte de la historia, recuerden seguirme en mis redes de la descripción, y hasta la siguiente.